¿Qué es el Congreso de la Prevención? El tratamiento de las adicciones va ganando un espacio y va siendo motivo no sólo de preocupación sino de ocupación de la sociedad. El motivo de este Congreso, que para nosotros también es clave y que el Estado lo tiene que abordar, no se puede mirar para otro lado cuando tenemos muchos, con provincianos, con patriotas o hermanos, que sufren las consecuencias de las adicciones. Y por eso pusimos en marcha el programa de prevención, por un lado, que nos parece clave en las escuelas primarias, en la secundaria, en los consejos de seguridad barriales. Por eso es clave la interacción y por eso felicito a todos por estar en esta jornada, en este Congreso. Felicitaciones por este Congreso. Sean bienvenidos. Muy buen día, muchísimas gracias y muy buen Congreso.